Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Oh, 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 nada, oh, no Te espero, te deseo, como una roca espera el mar Te necesito Y vivo, atado, ansensible en tu carnal Atado a tu luna, oh, no Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta quemar el entero Pero no me pidas que te deje de amor Te llevo, clavada, como una espina en mi costado Entrando despacio Y quiero, sepas, que esto está planeado por amor Poco de amor, nada más Puedo arrastrarme a tu guardia Puedo hacer que estés despierta Las mil y una noche, porque estoy Atado un sentimiento Solo estoy Atado un sentimiento Y vivo Atado un sentimiento Y vivo Atado un sentimiento Vivo Atado Un sentimiento No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no